Pero te llevo aquí, clavada en mi pecho, entraste en mi corazón, que hoy por ti está. Desecho, yo llevo tu foto siempre, pero nunca en mi cartera, la llevo grabada aquí en mi mente, y por eso te llevo siempre presente. A veces me dejo llevar, me dejo llevar por la melancolía, me dejo arrastrar fuera de mi vida, soy un cadáver a la deriva. Pero te llevo aquí, clavada en mi pecho, entraste en mi corazón, que hoy por ti está desecho, y me importa un pepino, las cosas que me brinda la vida. Si no estás tú, ya no veo una salida, a una vida sin ti, que sería muy, pero que muy, pero que muy aburrida. Oye, muy aburrida, oye, muy aburrida. Si tengo que hacerte chantaje, para que te quedes conmigo, será mejor que me dejes aquí, no sirvo para ser tu enemigo, yo no sirvo para ser tu enemigo, pero te llevo aquí, clavada en mi pecho, entraste en mi corazón, que hoy por ti está desecho.